Éramos distintos, imposibles y un futuro menos claro Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro Empieza todo a hacerse triste, a quedar del otro lado Tú también lo prometiste, fuimos los equivocados Y ahora este sitio está lleno, de noches sin arte, de abrazos batidos De mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse De huecos, de rotos, de ganas de odiarse, ya lo llevo sintiendo Me quedo sin aire, el cielo ha caído, se muere, se parte Solo es un infierno sostenido Solo es un esfuerzo relativo, yo no pido casi nada Que se pierdan mis sentidos y se nule tu mirada Pero el miedo nos consigue, se hace grande en estas manos Mal recuerdo nos persigue, fuimos dos equivocados Equivocados Me voy, me voy, porque este sitio está lleno De noches sin arte, de abrazos batidos De mundos aparte, de hielo en los ojos De miedo a encontrarse, de huecos, de rotos De ganas de odiarse, ya lo llevo sintiendo Me quedo sin aire, la estrella ha caído Se muere, se parte Solo es un infierno sostenido Por el miedo a equivocarnos Porque este sitio está lleno De noches sin arte, de abrazos vacíos De hielo en los ojos, de mundos aparte, de cielos caídos Ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire Solo es un infierno sostenido Por el miedo a equivocarnos No quiero escucharte, no insistas Prefiero esta vez encontrarte Inundando mis ojos, esperando que pase A que caigamos otra vez Y solo digo que Nunca quise hacerte daño Pero todo se nos fue Y aunque ahora somos como extraños Yo jamás te olvidaré De noches sin arte, de abrazos vacíos De mundos aparte, de hielo en los ojos De miedo a encontrarse, de huecos, de rotos De ganas de odiarse Y solo digo que Nunca quise hacerte daño Solo es un infierno sostenido Por el miedo a equivocarnos Por el miedo a equivocarnos Yo solo digo que Nunca quise hacerte daño Y solo es un infierno sostenido Por el miedo a equivocarnos Y solo es un infierno sostenido Por el miedo a equivocarnos